Música Y ya estaría Pistolita Punto rojo Punto rojo hay que llevar chavales Punto rojo Yo punto rojo no me lo puedo quitar Punto rojo no me lo puedo quitar Voy a llevar sniper y tal, partidas de sniper Se pone fea la cosa amigos Tenemos la primera mala reputación Que hayan metido esta locura final de temporada Me parece un canteo Me parece un tremendo canteito Que hayan puesto esto al final No, no, manté el peligro Mucho mejor ¿Dónde está el NPC? ¿Dónde está el NPC que te has cargado aquí, tío? Ah, si está ahí arriba, tú Bueno, bueno, bueno Pues que estos pegan encima, tío Es que estos pegan, tío Es que estos pegan, tío Es lo que te mata, tú Madre, chico Que yo sabía que te fregaba, tío Así de esa forma, macho Menuda fregada Que aquí hay varios, eh Pegándose Pues esta actualización me está gustando bastante, tío No sé, me está gustando bastante Así que Le doy buena nota, macho Si le doy nota, sí Ha estado hecho chonis La verdad que sí Ven con automática ya Pero me tiene que salir barret, tío Si me sale barret Esto no tiene sentido, amigos Esto no tiene sentido Si me sale barret, eh Voy a pillarme todo el oro Esa es la que estoy pensando que es Ya rompes el sol y pillas todo Pero claro, es que cuidado, eh Cuidado, eh La temporada se termina el 10 de marzo Han puesto una actualización Que te cagas de tocha Justo en el final de temporada No entiendo nada No entiendo nada más Ahora vengo a por ti Es que me vas a matar Ahora vengo a por ti A ver si me da tiempo a curarme, tío Porque es que el coleguita este viene por mí, ¿no ves? Oh, wow Y no quiero morir Que llevo que estés de guapas, tío No quiero morir, mi niño ¿Qué pasa, Giuseppe? ¿Cómo estamos? Voy para allá, yo creo Gente a la derecha Buenos días Hola, buenos días Hola, buenos Hombre Claro que sí, cachorro Anda, bovito Que nos fuimos Aquí tengo el oro, ¿no? Dios Como entra el oro de buena mañana, amigos Como entra el oro después de entrenar al gimnasio Como un batallito de protes, amigo Entra de una de dos de otro Madre mía, por Dios Voy para allá Voy a luchar a este tío Si es lo que te digo Que es esto Esta escopeta, tío Esta escopeta, amigos míos Va volando Y voy a comprar ahí la máquina Ya que estamos Y más en esta mierda Podemos comprar la máquina A tu ti, ¿no? A ver Agotado Claro, pero el problema está en Agotado también Claro Es para el momento porque Te hacen la misión esta de mierda Vale, ya está No sé por qué me ha pegado la primera bala No entiendo No sé por qué me ha pegado la primera balita Me cagaré Vale, dame esto Gente ¿Dónde estás, eh? Ah, son NPCs Y un tío en el agua Pues a lo mejor matamos al Michael Fresco A los manguitos, eh A ver Si le doy todo el plazo Está claro que todavía tengo que practicar con el barrete Se nota que yo todavía no he jugado con el barrete Fallo balas, tío Que son infallables Cago en la rata peluda, tío Vamos para zona Tengo tres escopeta de 50 Vale, vamos, pues bien, tío Voy fresco, en verdad Así que con el martillo y tal Ya, pero me van a pegar los NPCs, ¿no? Sí, bobito, bobito Los NPCs Cuidado con ellos Puede ser Mira cómo te juras, eh Es que lo del aumento este Es una pasada, eh Lo del aumento este es una pasada, tío ¿Llevo corona? Llevo corona, tío Ya, pero es que no quiero Es que escúchame Es que quiero jugar con barrete, la verdad Quiero jugar con barrete, tío Si no Lo que sí voy a hacer es cambiar un poquito la corona, ¿no? Porque seguramente me hagan gente aquí Mírale A ver si puedo darle A ver si puedo darle Siga, hay que tener cuidado Con que hace mucho tiempo Setado Está detrás de esa Sí Y ya estaría Y ya estaría Anda, bobito Anda, bobito, no te asomes ahí Que te hago foto El barrete, tío Se echaba de menos el barrete, eh Foto Fotito, amigo Nivel 297, tú Que gasto muchísimo oro, tío Me quedan tres, eh Hola Es la primera partida del directo, eh Es la primera partida del directo, cachorro Y nos faltan tres Uy, 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 uy Uy, 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 uy Amigos míos, cuidado, eh Cuidado con esto Cuidado con esto Sí, el barrete, ¿no? Tengo todo recargado Que luego pasan cositas ¿No se ha enterado? ¿No se ha enterado? Hay que darle mucho tiempo quieto Mala idea Mala idea Estoy por rusearle, eh Martilleto, loco Dios Creo que efectivamente Hemos encontrado el sitio de la set up Hemos encontrado el sitio de la set up Hemos encontrado el sitio de la partida Amigos Nos hemos actualizado con la actualización Amigos Nos hemos actualizado Efectivo y wonder Ding dong Ding dong Llaman a tu lobby, amigo Partidita maldita Ré, con la primera del día Vaya bastante complicada, ¿verdad? 203 coronitos con limón nhé Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video